Vámonos ahora con una pareja de enamorados que con solo vernos nos damos cuenta señores que lo que siente el uno por el otro es amor y puro amor. Estamos hablando de Agueda López y Luis Fonsi. Recientemente esta parejita viajó a Israel en donde nos confesaron que quieren seguir teniendo negocios con la cigüeña. Durante los últimos días hemos visto a Luis Fonsi y a su esposa Agueda López recorriendo Tierra Santa acompañados de amigos. Ahí Luis Alfonso Borrego fue testigo del amor que se manifiesta en el uno al otro, por lo que les preguntó si ya están listos para darle un hermanito a su pequeña Micaela. A mí me gusta mucho consentir a la gente que quiero y obviamente imagínate a él que lo adoro con todo mi corazón. Él se lo disfruta, yo me lo disfruto, todos ganamos. Pero como con ganas ya de un nuevo heredero. Sería bonito. Sería bonito, vamos a ver qué mejor lugar para pedir que esa familia siga creciendo, que la familia que tenemos tenga salud, que para nosotros es lo más importante. La verdad es que queremos que pase, pero tampoco sentimos presión. Yo creo que eso es algo que llega en el momento correcto, papá Dios sabe. Ojalá y sea pronto. No soy de esos hombres que quiero un niño para tirar la pelota con él. Obviamente me encantaría tener la parejita, pero también dicen que dos niñas es la verdadera pareja. Entonces yo lo que quiero es que llegue cuando tenga que llegar y que llegue con mucha luz. Eso sí que es importante. Pero ¿le gustará a Mika la idea de tener un hermanito? Yo le pregunto, ¿quieres un hermanito? Me dice, ah, ah, quiero un popi. Ella es la reina de nuestras vidas, ¿no? Y la extrañamos, siempre nos miramos y dices, qué divertido todo, qué hermoso todo, pero nos hace falta Mika, ¿no? Castiga. ¿Cómo los castiga? Bueno, porque a ella no le gusta que nos callamos, obviamente. Entonces lo hacemos FaceTime y como que nos mira y no nos mira. Nos mira así como de reojo, así como, no quiero hablar con ustedes. Mira, la estás pasando bien, ajá. Pero bueno, ya vendrá cuando sea más grandecita, ya podrá vivir todas estas experiencias con nosotros. Felicito a Fonsi y a Agueda y obviamente a la bellísima Mika. Estuviste con ellos allá, Luis Alcoso. Sí, definitivamente yo sí creo que se traen el bebé ya en la panza. ¿Cómo? ¿Ya está embarazada? Estamos ahí presente. No, 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 no. Pero es que de verdad, yo vi a esta pareja de verdad que destilaban amor de... Pero así de una manera... Me asustaste. Era una miel el uno con el otro. Estaban muy pendientes del uno al otro. Están en plena luna de miel enamoradísimos y sobre todo enamoradísimos de la paternidad que tienen con Mikaela. Cada dos segundos estaban mostrándonos fotos, contando la interacción que tenían con la pequeñita y contando las horas ya para verla. Entonces yo sí creo que están muy, muy preparados para darle ese nuevo hermanito a Mikaela. Lucho el sexólogo, Lucho el psiquiatra, Lucho el psicópata. No, no, sí. Lucho evidente. Dios mío.